Bueno, mi nombre es Carolina Bravo, soy el médico director de la clínica H-PAC en Antofagasta y estamos acá con la señora Loreto Ramírez para entregarle su premio porque es ganadora de un programa Limo Smart de un mes en H-PAC en Antofagasta. Gracias Carolina, igual agradecidas por el premio y esperamos tener un súper mal resultado. Gracias. Gracias.